El término que nos tocó era la escritura. ¿Perdón? Y la verdad que nos gustó mucho ponernos de acuerdo porque en el fondo, a manera personal creo que ya nos decimos mucho porque hay leyes, doctrinas, todo está escrito ya. Entonces en el fondo teníamos como opiniones divididas de si basarnos ya en algo más o menos universal como podría ser una religión, digamos, esto bíblico, en el fondo como basarse en eso de que hay ciertas como normas ni leyes de convivencia y de ahí en adelante estructurar como una forma de pensar que esté todo por escrito. Y también surgía la idea que en el fondo de la discusión que se había dado antes de que muchas veces nosotros nos cuestionamos mucho en un diálogo que se pone un poco violento por la discrepancia. Pensábamos que uno estaba más tranquilo dando la desviadad por escrito. Entonces también surgió la idea del fondo que esta doctrina, esta forma de pensar que se iba a generar en la escritura también proveniera de la gente que plasmara sus ideas por escrito. Como una idea como popular en el fondo por generar normas que estén todos de acuerdo y todos se sientan escuchados. Y eso sea de problema de la escritura. En el fondo, esto es todo por escrito, escribiéndolo con calma y sin sentirse por el prejuicio del otro como limitado en tu opinión. Entonces en el fondo la idea es como recibir todas las ideas que provengan y basarse tal vez en un texto bíblico o en algo que sea una base y también en adelante recibir toda la idea que la gente quiera expresar y ser como en el fondo dar cabida a todas las ideas. O sea que la escritura de alguna forma te da un espacio de meditación, de reflexionar en el texto antes de... Claro, sentimos que en el fondo hay como una calma, que uno tiene su espacio y su privacidad y también un poco animato si es necesario para poder entregar tus ideas sin sentirte indiscriminado o algo así. ¿Te dieron algún nombre particular o se basaron en el concepto? No, no, la verdad no me lo alcanzo a dar esa excusa. ¿Algo que sea? ¿Ya cuál era? No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Pero escribir? ¿Pero escribir? ¡Pero escribir, entonces! ¡Pero escribir!